Mucha gente critica la actual generación de cristal, pero muy pocos hablan de los padres que están educando a esta generación. Primero hay que poner las cosas en la línea del tiempo. Cuando hablamos de la generación de cristal, nos referimos a algunas personas sumamente sensibles que nacieron después del año 2000. Por lo tanto, sus padres pertenecen a las generaciones X y Y y sus abuelos son de la generación de los baby boomers. Los baby boomers fueron padres que criaron a las generaciones X y Y con disciplina, respeto a la autoridad, apego a las reglas y con una distribución racional del dinero. Incluso algunos de ellos utilizaron el castigo físico como un método para regular o corregir la conducta no adecuada de sus hijos. Y aquí viene mi principal crítica sobre las generaciones X y Y. Cuando estos tuvieron hijos, algunos X y Y quisieron ser el lado contrario de sus padres y se empeñaron en darle a sus hijos todo lo que a ellos les faltó en su momento. Y también renunciaron a los métodos de crianza tradicionales, pero sin ofrecer alternativas para evitar y también para corregir las conductas no adecuadas de sus hijos. Y así nació la sobreprotección, que consiste en poner en el centro de atención a los hijos, evitándoles y solucionándoles sus problemas. Si el niño pide algo que está a su alcance, inmediatamente se lo dan. Si el niño ya sabe caminar y se cae, inmediatamente lo levantan. Si el niño tiene alguna diferencia de socialización con otros niños, inmediatamente lo defienden. Y no dudo que en esta forma de crianza haya mucho amor de los padres hacia sus hijos. Pero el problema es que no les están permitiendo tener un adecuado desarrollo emocional e intelectual, porque sus hijos no están aprendiendo a vincularse con las dificultades de su entorno por su propia cuenta. Y al no recibir siempre la atención, el reconocimiento, los regalos y la solución a sus problemas, muestran un bajo nivel de tolerancia a la frustración y a la crítica cuando los padres no están ahí, lo cual puede generar una sensación de inseguridad en ellos mismos y un sentimiento de insatisfacción en su propia capacidad para tomar decisiones correctas. Si tú eres padre de un niño o de un adolescente de la generación actual, te recomiendo tres cosas. En primer lugar, no permitas que tu hijo ocupe toda tu atención. Tienes que enseñarle que estás ahí para amarlo y para guiarlo, y no para servirle. Número 2. Dale permiso de equivocarse y sírvele de guía para que aprenda a resolver los problemas por su propia cuenta. Esto favorecerá el desarrollo de la corteza prefrontal de su cerebro y una conexión adecuada entre sus neuronas, ya que aprenderá que sus errores tienen soluciones y también tienen forma de evitarse. Y por último, yo tampoco creo que los castigos físicos sean la mejor forma de educar a nuestros hijos, pero sí creo que es necesario poner límites a sus conductas y sus acciones. Cuando un padre le pone un límite a su hijo, le dice con anticipación lo que puede y lo que no debe hacer. Y cuando un hijo sobrepasa el límite, entonces no le espera un castigo, sino una consecuencia. Si quieres recibir más tips sobre la creencia positiva de tus hijos, recuerda seguirme.